Hola a todos, bienvenidos a mi canal, aquí IceDragon con un nuevo video Pues hoy les traigo un juego yo ahí que me encontré que me gustó bastante Asphalt Nitro Pues como vemos aquí tenemos un pequeño Mini Cooper Bueno, vamos a jugar ya Pero primero voy a cambiar el carrito Ahí toqué la burbuja, por lo tanto, la marca de agua, como sea que se lo diga No, no, ahí está ¿Qué es esto? Quiero comprar algo más aquí Comprarlo en directo Bueno, en directo no Siguiente y uno no Y uno no Que es un Jilly Jilly, como sea que se diga Jilly ¿Para qué sirve eso? Quiero saber Vamos a ver Bueno, no sé para qué sirve Bueno, ya Vamos a jugar con el Camaro Ya que es mi carro favorito, vamos a usarlo Como vemos ya he estado jugando aquí yo y todo Apenas tengo 24 estrellas Vamos a ver si le puedo dar tuning al Camaro, si le puedo tunear Y al parecer no No Me caches en la mano Bueno Vamos a comprar uno de estos Y otro más Y otro más Y otro más Vamos a buscarlo Bueno Que no vayamos a jugar con una Corvette Con una Corvette Stingray Con una Corvette Stingray Si sale, puede ser Un Jilly Ahí está el Camaro a nosotros Y nos vamos a bajarle el volumen Activamos el núcleo Y nos llevamos A tres A todos Nos los llevamos en banda aquí Como Y ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hostia! Pero yo no lo tenía diferente, joder Yo creí que lo tenía con volante Voy a ponerlo con volante, no sé Me siento raro sin el volante Vamos a mover el volante aquí Aceptar Aceptar Ya, ahora sí Así No No sé Mejor volvamos a poner el que está Mira Mira Vamos a usar este mejor Mejor Sí, así Sí, me gusta más así Y GSí, me gusta más así Diga, me gusta más! ¿Qué pasa? Diga, me gusta más! Quizá en la primera quedarnos Pensé que nos íbamos a salir de pista Bueno, ya casi llegamos ¿Pero dónde construí el cochino helicóptero? No sé, la vamos a reiniciar, a ver ¿Cuánto llevamos de video? 5 minutos, apenas Me agarro a todos, perdón Bueno, vamos a ver si tengo mentiras Creo que solo tenía una Pausa No, opciones Controles Ahí lo dejo 1, 2, 3, 4 ¿Qué mejor que es? 1, 2, 3, 4 Y ya pierdo el primer lugar, ¿no? Bueno, ya lo recupero Vamos a ver si brincamos, brincamos, brincamos Bien, vamos a ver si puedo hacer esto allá Y no voy a poner ¿Cómo? ¿Que voy de segundo? Uy, pensé que me iba a joder Aquí voy, felizmente Con mi Camaro, mi carrito favorito Bueno, tan así no No, porque mi carro favorito es el Camaro SS Pero ese no es SS Hay mucha diferencia entre un GS y un SS Como la diferencia que hay entre el ZL1 y el Z28 Es bastante Sego menos de 1,38 Si hago menos de Si hice menos de 1,38 Rompí mi récord Y al parecer Lo rompí El Mini Cooper fue el último Me lo imaginaba Vamos a ver Mini Cooper Roadster Esta es una que sí me ha costado Y no voy a poder porque Nada más ocupo una más Y le ocupo darle un poco de eso Vamos a conseguir cajas A ver, ¿qué me sabe? Si ¿Ya le puedo hacer algo? Bien Yo creo que con eso basta Porque me cuesta bastante esto Vamos a usarnos un poquito más Vamos a... Vamos a usar este Y este Y este Ya Vamos a usarnos con todo Esta la host Ya 12% cargando apenas 32 Yo subí a 20% Se está pegando un poquito Vamos, cargue 10 minutos de video 87 95 Bueno, vamos a ver Si ya puedo hacer algo Es contra Mini Cooper Contra los Roadster Bueno Bueno, la verdad No le puede pasar nada A mi carro Entonces En teoría En teoría Que se jodan estos carrillos De aquí El quinto lugar Ya ha sido eliminado No, 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 no Chit, 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 chit Chit, chit, chit Qué vagabundo Me cago en la cone Eh, perdón Ya que el Remeando a folar Me caches en la mar Pero por ¿Qué? Yo nunca quedo así En esta competición Casi siempre Termino en segundo La voy a reiniciar Está activo ¿Qué dice? Bueno, ya Vamos a empezar Dos Uno Eso es algo Que chulo carro Me va mejor Con el Camaro Y con el Mule Y con el Mule Y brinca 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 Bien Al menos Ya les llevo Una buena Montaja Vamos a ver Si logramos Hacer esta Y no lo logramos Eso me hubiera Puesto accidente No puedo No puedo Quedar de segundo No puedo Simplemente no puedo Yo soy feliz Perdón Es que ando con tos Y ando medio resfriado Ya les dejo Llegar buena Ventaja Esto es más Supongo Lo logro Lo logro Gané 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 Bueno, ahora vamos a usar el Mini Cooper ¿Me puedo dar tuning? Hoy sí puedo Ya no puedo Bueno, qué importa, vamos a darle Vamos a hacer un video de 20 minutos Que ya había perdido el tiempo Bueno, no sé si se han dado cuenta Pero en lo que llevo el canal He tenido que cambiar como 4 veces de grabadora de pantalla Estoy con Do Screen Recorder ahora Primero Estuve con ¿Cómo es que se llama? Con AZ, Screen Recorder No Root Después estuve Con Do Después tuve que estar con Game no sé qué varas Después me puse Con AZ, Screen Recorder, algo así ¿Cuál era otro? Se me olvida el nombre de ese otro Bueno Después Me pasé A uno que tiene un icono Parecido al de AZ Pero es un nombre todo raro Después estuve con Movison Más bien Tengo Movison Live Bueno, ahorita Cojo un micro de ahí Si puedo, si puedo Me lo quito Pendejo Pendejo este Pendejo 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 Toma No me pase lo que di Oiga, no me choque Solo yo tengo derecho A chocarlo Usted no me puede chocar a mí ¿Cuánto llevo? 18 Apenas Uy Shit Sorry por el vocabular Si llego, si llego, si llego Llego primero Llego primero Y Frene Bueno Ahí Creo que puedo estar dejando el video Todo por aquí Vamos a ver algo ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Bueno chicos Por aquí voy a estar dejando este video Sorteo Bueno Bueno chicos Por aquí voy a dejar este video Un saludo a todos Y Adiós ¿Verdad? 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 ¿Verdad?